Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud Desde los inicios de la humanidad, la serpiente ha sido considerada un símbolo de traición y muerte. Uno de los relatos más antiguos y conocidos en la historia es la muerte de la reina Cleopatra de Egipto. Ella se dejó morder por una cobra africana. Y en nuestro país cuentan las leyendas que existió una inmensa serpiente de más de 30 metros de largo, conocida como Yakumama. Hoy en día en nuestra selva amazónica habita la serpiente más grande del mundo, la anaconda, que puede medir hasta 12 metros. Otras más pequeñas como las culebras no superan los 2 metros. Recordemos que las serpientes son importantes en nuestra naturaleza, ya que ocupan el rol de controladores biológicos al alimentarse de pequeños mamíferos, manteniendo el equilibrio natural del ecosistema. Las serpientes habitan en zonas terrestres y acuáticas. Las encontrarás en lugares desérticos o en bosques frondosos como también en ríos y lagunas. ¿Cómo reconocer si una serpiente es venenosa y qué hacer frente a una de ellas? La víbora o serpiente venenosa posee la pupila del ojo en forma vertical, tiene una cabeza triangular y cuenta con un orificio entre el ojo y la nariz, conocida como foseta lorial. Sus escamas son sobresalientes y terminan en punta. La serpiente no venenosa, a diferencia de la venenosa, posee una cabeza ovalada, muestra una pupila redonda, no tiene foseta lorial y su piel es brillante. La víbora posee colmillos filudos a través del cual inyecta su veneno, mientras que la serpiente no venenosa tiene dientes aserrados, puede morder al sentirse amenazada y transmitir un tipo de veneno, pero que no es letal, ya que el cuerpo del ser humano lo puede degradar. ¿Qué comen las serpientes? Las serpientes se alimentan de ratas, ratones y aves, inyectándole su veneno. Las boas generalmente estrangulan a su presa para luego tragárselas. El hombre no es presa de la serpiente, pero esto no significa que estemos libres de su ataque. El molestarlas o pisarlas puede causarnos un resultado trágico. Debes conocer que el personal del Centro Nacional de Productos Biológicos, del Instituto Nacional de Salud, manipula las serpientes venenosas y arañas caseras para extraerles el veneno y poder elaborar los antídotos. Son compuestos biológicos producidos en base a la respuesta que se logra en animales como caballos, al inyectarle veneno de una serpiente en bajas dosis. Luego se extrae la sangre de estos animales y mediante un proceso estandarizado de fabricación se coloca en ampollas, polvo o pastilla para su uso en humanos. Actualmente se reconocen más de 2.700 serpientes a nivel mundial. En el Perú existen 335 especies y 33 de ellas son venenosas. La reproducción de las serpientes se realiza a través de los huevos o por medio del vientre de la madre, como es el caso de la mayoría de víboras. Su coloración varía según su ubicación, si están situadas en la selva será mucho más verde y si están en llanuras o sierra optarán por tener una piel más oscura y mezclarse con el color de las piedras. Si eres mordido debes tener calma, debes mantenerte inmovilizado y ser trasladado al centro de salud más cercano para que puedan aplicarte el antídoto. Debes tener en cuenta de no manipular la herida ni verter nada en ella. En nuestro Museo Alberto II Tejada Alvites también apreciarás el área de los mosquitos. Mosquito Aedes aegypti es causante del dengue. Abundan en depósitos y charcos de agua estancada. Puedes reconocer a estos insectos porque tienen manchas plateadas en todo el cuerpo. Mosquito Lupsomia Al picarte transmite una bacteria causante de la Bartonella, más conocida como verruga peruana. Es un mosquito muy pequeñito. Si eres picado por este mosquito presentarás fiebre, dolor de cabeza y lesiones en la piel. El mosquito Anopheles Transmite un parásito llamado malaria, el cual vivirá en tu sangre y te causará fiebre y escalofríos. El Instituto Nacional de Salud también produce sueros antiponzoñosos contra la mordedura de la araña casera. Ellas esconden en la oscuridad. A pesar de su apariencia, su mordedura puede ser muy peligrosa y ocasionarte la muerte. Por ello, es importante prevenirla a través de una limpieza profunda del hogar. La tarántula habita en nuestro país y a pesar de su gran tamaño, no es tan peligrosa, pero sus vellosidades en sus patas pueden ocasionar alergias en algunas personas. También puedes apreciar a la viuda negra, que posee un cuerpo redondo negro con una figura de un reloj de arena rojo en la parte interior de su barriga. Esta araña puede morder, pero no llega a poseer un veneno letal como muchos creen. Todas estas especies forman parte de la colección del Serpentario del Instituto Nacional de Salud y podrás apreciarlas teniendo contacto directo con ellas. Ven y disfruta de un área increíble para la demostración de todas ellas. Instituto Nacional de Salud Ministerio de Salud Instituto Nacional de Salud